Flamenco Juana Reña No volveré a separarme de ti Te lo prometo Que pasaré junto a ti cada momento Porque mi vida sin ti es un mal sueño No volveré a caminar otra vez la misma senda Porque tú eres mi niña, mi princesa Lo único que quiero es tenerte cerca Ay, 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 mi niña me enamora Ay, 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 mi niña me enamora Mi princesa, mi vida, mi sueño, mi aire Dibujan mi sonrisa solo con mirarte Eres lo más bello que me dio la vida Y el ver ti solo se me ocurra amarte Me ausente Esa herida me atormenta tan adentro Porque la vida se va y no vuelve el tiempo Junto a ti disfrutaré cada momento Te ausente Pero hoy estoy aquí para decirte Que sanarán junto a ti mis cicatrices Mamá, tú y yo seremos tan pegués Y el hice Ay, 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 no hay niña más Mi princesa, mi vida, mi sueño, mi aire Dibujan mi sonrisa solo con mirarte Eres lo más bello que me dio la vida Y el ver ti solo se me ocurra amarte Mi princesa, mi vida, mi sueño, mi aire Dibujan mi sonrisa solo con mirarte Eres lo más bello que me dio la vida Y el ver ti solo se me ocurra amarte Y el ver ti solo se me ocurra amarte Y el ver ti solo se me ocurra amarte Y el ver ti solo se me ocurra amarte Y el ver ti solo se me ocurra amarte Mi princesa, mi vida, mi sueño, mi aire Dibujan mi sonrisa solo con mirarte Eres lo más bello que me dio la vida Y el ver ti solo se me ocurra amar Y dices a mi vida, mi sueño, mi aire, dibujas mi sonrisa solo con mirarte Eres lo más bello que me dio la vida